Bueno, en Cuero, básicamente hago lo que me pidan, lo que me pidan. También hace trabajos a pedidos. Trabajos a pedidos, carteras, van a ver en mi Instagram personal que van a ver que tengo carteras, billeteras, fundas. Fundas para libros, ser moldes, de cómo crear y demás. Yo lo disfruto y nada, cuando quieren hacer algo, me dicen ¿puedes hacerlo? Yo les digo que sí. Claro, y le encuentro la vuelta sí o sí. Es un lugar que por así decir es chico, pero lo tiene bien equipado, tiene un montón de herramientas que te sirven para todo. Acá, lo que era mi auto está acá. Mi auto está acá. La inversión del auto lo puse. Claro, la puse acá y nada, uno le agarra precio al lugar porque lo vas construyendo a poco vos solo. Vos sabés hasta dónde está el tornillito más chiquito. Claro, sí, sí. Vos sabés hasta dónde está la aguja, vos sabés qué hay en cada espacio, lo vas construyendo. Quita la puerta, entramos y vos vas a tener un sector, carpintería y un poco de soldadura. Y acá las cosas de carpintería también, ¿no? Y tenés, mirá por ejemplo, este carrito me lo hice yo cuando aprendí a soldar. Cuando aprendí a soldar lo primero que me hice fue este carrito. Che, ¿y carritos hacés por pedido? Sí, todo, esto está hecho a medida, esta mesa está hecha a medida. Que es grande, que tiene 90 así y un 80, tiene ruedas. Tiene dos estantes grandes abajo porque uno es para las maderas, otro para el cuero. ¿Veis? Y esto es refirmo. No se rompe, esto es para toda la vida. Tiene un mostrado de las ruedas. Lo primero que me hice fue esto, porque yo esto lo tenía todo en cajita de cartón, en las cajas cuando viene nueva. Esto, las tenía una cajita de cartón, esto en otro lado y era un quilombo. No tenía taller, hacía en el patio, en el piso. Entonces yo sacaba mis cajitas al patio, sacaba mis pinzas, sacaba mi soldadora y ponele que vos para prepararte el lugar de trabajo estás casi una hora, ¿entendés? Ahí sacando, acomodando, que tenés que acomodar los hierros, todo, que tenés que usar tus herramientas. Emoladora, cuadras, pinzas, largues, la máscara, los guantes chocelotas. Todo, mirá, las emoladoras. Oh, mirá, un grosso ahí. Está todo en la mayoría porque esto engancha acá. Claro, está todo pensado. Está todo pensado para enganchar ahí, ¿entendés? Yo acá engancho las pinzas. Mirá. Acá engancho las pinzas estas. Los imanes están ahí en el separador. Esto hace acá como la pared para que no se te caigan las cosas, para que todo está ahí adentro. Ok. Así que bueno, toda medida, cualquier muele si por ahí quieren hacer algo así para su taller. Esto es estilo industrial. Se lo pide en él. ¿Ves? Es una mesa igual. Se mueve. Tiene las ruedas. Y acá tengo al lado del banco. Tengo, bueno, las cosas de cuero que las vamos a mover. Estos son todos por herramientas a terminar. Por herramientas a terminar. Ya falta cerrarlo sin detalle más, ¿no? El electricista, por ejemplo. El que es electricista sabe para qué es esto. Esto se pone ahí en la cinta aisladora. Ellos tienen. Tienen cinta aisladora de colores. Entonces se lo ponen acá y las tienen ahí. Mirá. Y eso va acá, remachado, ¿no? Claro, claro. Lo va llenando de remachador, lápiz, pinza, alcalde. Quederas. Y queda todo perfecto. Pero bueno, esto está en proceso. Este es el modelo chiquito. Ah, el mini. Claro, cuando tengo que laburar madera o hierro, yo sé que las cosas las voy a encontrar de este lado. Claro. De este lado. Entonces yo agarro y cuando, bueno, como la madera y el hierro produce mucha mugre. Ah, hace rin y todo eso. Hace más. Es un trabajo que produce un poquito más de mugre que más roquenelía. Salgo afuera, que afuera tengo mi mesa de trabajo. Espera, después si quieren la ven. Tengo la morsa. Vale. Tengo la sensitiva para cortar hierro. Compresor. Tengo el compresor. Tengo la ingletadora. Tengo las pinturas, no sé yo. El pegamento. El pegamento, selladores, aerosoles. Acá tengo las máscaras, protección. Acá tengo un montón de cosas que yo sé que para laburo de madera y hierro lo voy a necesitar. Acá tengo un par de cajas de herramientas. Ahí tengo una aspiradora. Todo completo, está llerente. Sí. Esto que, para que vean que está todo en todos lados porque no tengo espacio, está esto en el medio de todo, en el espacillo que tengo que estar corriendo, está la sierra de banco, ¿ok? Esta es una sierra de banco jovista. No es una de las grandes las que tienen las industrias. Y acá tengo herramientas manuales. Todas acá. Manuales. Acá también tengo varias herramientas. Acá tengo mi set de tapicería porque en algún futuro cuando haga muebles de vuelta, ahora estoy muy entretenido con Marroquinería, pero cuando haga muebles de vuelta y quiera tapizar, tengo mi set de tapicería y los videos de Tapivic que vamos a intentar hacer los labores que hacer. Tresadores. 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 Taladros. Una pistola neumática. Acá hay llaves. Esto es un cepillo eléctrico. Acá está el compresor. Una lijadora orbital. Una pistola de pintura. Full Carpintería acá. Pero eso está bueno. Que algún día me gustaría mostrarlo. Que tiene un sistema. Mirá, si te acercás, tiene un sistema. Pincastre. Pincastre. Que se le dice sistema francés. Porque tiene un corte a 45 de ese lado. ¿Ves? Y después acá tiene la otra parte. Entonces vos esto te da la ventaja de sacarlo, ponerlo. Y al tener guías en toda la pared. Claro, es por módulo que lo vas acomodando. Lo vas acomodando a gusto. Si querés lo sacás, lo ponés. Dos planchas. Son dos planchas, ¿ves? Si. Son dos planchas. Y ponés acá, con este martillo. Y queda ahí. ¿Veis? La masa que pesa un montón. Se la vanca bastante. Y tiene bastante, se la vanca bastante. Aparte, bastante pesa y se la vanca. Se la vanca bien. No tiene el módulo. Esto es más chico. La mecha, las brocas. Las mechas macho, para hacer las roscas. Que son las que me saqué. Un montón. Esto también es lo mismo. Un hierro. Y es lo mismo que el de las masas. Formones, gubias, limas, escofinas. Más chiquitas. Esto es de carpintero. Mirá el ordenado que está ahí, mirá. Escuadras, sierritas. Estas escuadras, no sé si hay un montón. Esto uso mucho marroquinería, también la uso mucho. Cepillos de carpintería. Cepillos, cepillitos. Las prensas F. Estas que son las más grandes. Y estas que me las hice yo. Estas. Las grandes atrás. Si. Las hice yo. Y que también cuando las mostré, me las pedían de todos lados. Y bueno, vos sabiendo soldar y darle un poco de maña. Yo acá, ponés las maderas, viste. Si. Por ejemplo, esta mesa. Que tiene 90 de ancho. Tablas. Por separado. Y que después las tenés que pegar. Acá. Claro. Acá se ve. Las... Las uniones de tablas por separado. Acá, ves. Acá está pegado. Acá se ve. Pegado. Ahí está pegado. Pero bueno. Esto hace como para que se pegue ahí la mitad. Estaría ahí. En realidad al revés no. Esto va abajo. Y eso. Y va acá arriba. Y se posicionaba con esto. Igual. Igual. Una sola no. En la acá. Un montón. Este se puede regular. Y este es el filo. Si lo quieren mover. Parece estar lavado. Los orificios. Claro. Sirven para acomodar las cosas. Puedes acomodar mechas o... Las usó más para los acabocados de marroquinería. Ya viendo la parte de carpintería y la parte de soldadura. Vamos a ir a la parte de marroquinería. Pero vamos a ver primero cómo se hacen las cosas más artesanales. Y después las máquinas que complementan para hacer el trabajo más rápido. Lo que es marroquinería artesanal. Yo cuando comencé. Esta era mi pieza como ustedes decían. Y todo lo que es herrería y carpintería. Me acuerdo que yo lo tenía abajo de la escalera de planta abajo. Si podía tenerlas acá porque es chiquito. Son cosas chiquitas. Por lo menos cuando querés trabajar artesanalmente. Y me acuerdo que lo primero que hice para trabajar más cómodo fue esta mesa. Esta mesa está hecha de una reja de ventana. Que estaba tirada. Está toda desarmada y soltada de vuelta. Y estos eran los laterales de un mueble. Entonces quedó ahí la mesa. Con pocas cosas podés hacer un montón de cosas. Podés crear un montón de cosas en cuero. Principalmente acá tenés sacavocados. Que son para hacer los agujeros en el cuero. Y por ejemplo poner un remacho. O hacer una abertura para un cierre. ¿Ves? Estos son sacavocados. Ahí queda el agujero. Tienes sacavocados. Marcadores de puntas. Así. Tenedores. Acá vienen con cinco dientes. Hay uno que vienen con seis. Con siete. Estos que son más chiquitos. Reglas. Todas las medidas. Martillos. Estas cosas que son para hacer detalles de. De. Nada. Es un dibujo guía. Una línea guía. Que hace como decorativa. Ok. Hay distintas medidas. Tiene un milímetro. Sello. Pinzas. Un minímetro. Es un minímetro. Que lo usas para. A veces lijas el cuero un poquito. En los laterales. Tienes las prensas para remachar. Una. Esta es para remachar. Y esta la tengo para hacer los agujeritos. Entonces yo. Agarro acá. Y podemos hacer en esta. Hago los agujeros. Con esta hago los agujeros rápido. Y con esta remacho. Rápido. Y nada. Acá tengo. Un poco de tono. Todo. De hilos y demás. Todavía tengo que hacer un stand acá. Para acomodarme todos los hilos acá. Allá quiero hacer un stand para acomodar lo que son cintas y demás. De marroquinería. Que está. Bueno. En su momento cuando tenga tiempo lo haré. Y acá tengo. Todo lo que son. Uff. Remaches y herrajes. Que orden hay. Remache de colores. Distintas medidas. Herrajes por colores. Deslizadores. Ok. Estas cosas que son para. Hacer. Agendas. Servillas. Un montón de brillas. Y acá abajo tengo. Pinturas. Son productos de terminaciones. Tengo las máquinas industriales. Tengo tres. Tengo esta. Que es la resta. Plana. Triple arrastre. Tengo. Esa. Esa le dicen. Cañón. Cañón por esto. Por esto acá. Ok. Claro. Te permite eso. Cuando vos. Tienes que cerrar una cartera o algo. Que se dificulta. Ponerlo acá. Ponerlo acá. Vos podes meterlo acá así. Como por ejemplo. No se. En este cartel. Lo que hay que hacer es esto. Lo metes ahí. Ok. Entonces vos tenes todo esto. Tu parte abajo. Si. Que queda acá abajo. Ya. Cosa que eso vos no podes hacerlo ahí. Pero siempre tu primera máquina. Debería ser una plana. Una plana. Porque ahí podes hacer. Un montón de cosas. Y nada. Bueno. Esta tiene. La guía aérea. Esta se llama guía aérea. Bajas ahí. Y ya tenes. Acumas tu material ahí. Y ya sabes que de ahí no te pasas. Y la tercera es la rebajadora. Hay piezas que a veces vos tenes que rebajarlas. Porque. Imaginate que en una billetera. Por ejemplo con esta. Que es vieja. Va a tener un espesor muy grueso. La cuchilla. Que va a ser lo fundamental. Que te va a rebajar el cuero. Y después tenes esto. Que está acá. Que es lo que te presiona. El material. Con la cuchilla. Y esto lo levantas. Y lo subís. Y desde acá. Desde la perilla. Lo regulas. El espesor común. ¿Ves? Y la pasas. Para ahí. Es más fácil. Maniobrarlo. Por lo menos. En el trabajo que vos tenes que doblar. Y necesitas apilar. Piezas. Y tenes que hacer estragulos. Porque si no se te hace muy grueso. Claro. Este es el original. Claro. Así viene. Y este como termina. Este es rebajado. Y esta es. Una máquina. Que es para sellar. La función es esta. Es una prensa. Baja y sube. Si. Estos son sellos. Ah. Ahí está. Estos son sellos. ¿Ves? Por separado. Claro. Estos son sellos de cuero. Todos los sellos tienen como una rosca. Ok. Va. No todos. Algunos. Entonces esto va acá. Por encastre. Por encastre. Tomas calor. Tomas calor. Si. Y acá tienen las temperaturas. Para hacer algo así. Solamente relieve. Ok. Claro. Esto. Usas. Papel foy. De color. Y podes poner. El brillo. No. Las letras. Una becedaria. Eso te permite personalizar. Entonces podes poner el nombre a algo. ¿Ves que dice? Mirta. Mirá. Ok. ¿Ves? Eso. Esto lo hacés para vender también. Si. Más adelante lo voy a hacer para vender. Pero bueno. Cualquier cosa. Le escriban en las redes sociales. Claro. Esto ya tiene dueño. No lo vinieron a buscar todavía. Mirá la vida. Pero ya está vendido. ¿Está bueno ese? Está bueno ese. Un fuerte. Acá tenemos el bolsillo. Eso. Y bueno. La personalización. Que se hace con esa marca. Si querés la vemos. Mirá. Agarrás el papel foy. Tapibitch. Y ya. Lo ponemos acá. Si. Esto ya está vendido. Ya está vendido. Ya está vendido. Ya está vendido. La cartuchera de la cámara. Y ahí lo va a dar. Y el sellito. Voy a poner el sellito. Pon ahí. Que no dejes lo ingresás. El calor del sello. Va a hacer que se peguen las letritas. Y después acá es la hoja. Ahora es la hoja. Ahora lo que tenemos que esperar. Es que termine de calentar. Y ahí ya sonó. Cinco segundos. Cinco segundos. Cinco segundos. Ahí está. Ahí se quedó. ¿Cómo bajás? Sí. Son tres, cuatro segundos. Bajalo el tope. Uno, dos, tres, cuatro. Y listo. Muy bien. Listo. Bueno gente. Se echó calor de TopiB. Espero que les haya gustado. Ya saben. Cualquier cosa. Las redes sociales de él está acá abajo. En la caja de descripción. O si quieren agregar algún trabajo. Y la verdad que nada. El taller está buenísimo. Sí. Por ahí el taller soñado. Pero bueno. También se empieza desde abajo. Claro. Se va armando siempre. Y de a poquito se va armando. Y va quedando así. Como este lugar. Que está buenísimo. Bueno gente. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en el próximo video. Cualquier cosa. Si no, lo dejan en los comentarios. Que siempre van a estar respondiendo. Bueno. Chau.